Algunos podrían decir que vendo humo, pero esto es papel. Me subestimaste, Garen. Intenta aprender de tu error. Las grandes batallas se libran al servicio de las alegrías más simples. No hay papeles menores, solo potencial sin explotar. Las fábulas pueden cambiar cada que las cuentan, pero la esencia prevalece. Es curioso cómo un encuentro inesperado puede cambiar todo tu mundo. Todos los papeles son importantes y cada personaje indispensable. No tienes que cargar con esta historia tú sola, Sivir. Déjame guiarte. Estuve en las sombras demasiado tiempo. ¡Es hora de salir a la luz! Cualquiera puede liderar. Solo hay que dar el primer paso. Cada familia es una historia, contada a través de sus integrantes. La pregunta no es si los mitos pueden cambiar, sino ¿qué queremos cambiar? Siempre fui la heroína de mi propia historia, solo que no me había dado cuenta. Héroes, villanos. Tu papel cambia según cómo se cuente la historia. La leyenda que viví miles de veces está cambiando ante mis ojos. Nos definen nuestras tradiciones, tanto las que dejamos atrás como las que conservamos. Adoro a mi pueblo, mi mito. Quiero un mejor futuro para todos ellos. Tanto el papel como las historias tienen dos lados y un potencial infinito. Tienes el poder de cambiar, Galio, pero tienes que desearlo. Esta historia me pertenece y apenas está comenzando. Los héroes y las bestias están cortados con la misma tijera. Donde algunos huyen, acude a los que se quedan. Yo también soy parte de tu gente, Garen. ¡Eso no ha cambiado! Hasta las leyendas pueden cambiar. Yo soy una prueba de ello. Una vida llevada con elegancia es arte en sí misma. No, ese chiste no da gracia. No puedo defraudarlo. Las leyendas se cuentan con palabras y acciones. Galio, no tienes que ser la bestia que todos dicen que eres. Esta es mi historia. Yo digo que continúa. Un nuevo año, un nuevo comienzo, un nuevo mundo. Un nuevo comienzo es una esperanza que hay que proteger. ¿Papel plegado? ¡Qué interesante! Zaira, nuestra historia no tiene que terminar así. No es el fin. Descansaré después de los fuegos artificiales. Lidera con elegancia y los demás te seguirán. No puedo esperar al festín después de esto. ¡Todo fue en vano! Le daré a mi familia una razón para celebrar. Hombros relajados, cabeza arriba, buena postura. La suerte es otra palabra para esfuerzo. ¿De casualidad no vendes fuegos artificiales? Necesito algo más filoso. ¡Zaira, te dije que nos dejes en paz! Supongo que hasta los protagonistas deben descansar. Los monstruos se hacen, no nacen. La vida era más fácil como personaje secundario. Las tradiciones comienzan en los mitos. Todos tienen una historia que contar. No me olviden. ¿Te equivocaste de historia, Wukong? Todos nacemos para hacer historia. Esperaba que hubiera fuegos artificiales. ¡Esto amerita una celebración! ¿Dúos necesitarán más que eso? Hay que prepararse para el próximo capítulo. ¡Cualquiera puede ser un héroe! ¿Tienen un problema con sus defensas? ¡Lista para los fuegos artificiales! ¡Ya quiero ver los fuegos artificiales! Una demostración de papel. Un buen líder fomenta la esperanza. Yo también soy una heroína civil. Nadie debe verme tropezar. ¡Consigue tu propia leyenda, Wukong! Yo creo mi propia suerte. ¿Cuatro? ¡Qué apropiado! Más sentimiento para la próxima. Solo tengo dinero de papel. Este era solo el prólogo. ¿Dónde están mis figuritas del té? Este es un nuevo relato. Solo recortes para ti. ¡Comienza un nuevo acto! Había una vez... ¡El momento decisivo! ¡Echan trizas! Parece que tuve suerte. Fuerza durante el viaje. Te hiciste trizas. Serénate, Irelia. ¡Mi corte superior! ¡Eso fue emocionante! ¡Se acabó tu historia! Fin del acto 3. Podemos ser héroes. ¡El gran final! Esta es tu salida. ¿Aceptan sobres rojos? Pasemos la página. Un capítulo más. Muéstrame tu destreza. Encárame y pelea. Otro capítulo. Un intento valiente. Desde el principio. Cuenta otra historia. Comienzo de nuevo. Un breve interludio. Paso a paso. Escríbelo otra vez. ¡Cuidado con el filo! ¡No me descarten! ¡El papel corta! ¡Fragil cual papel! ¡Esa era tu señal! ¡Cortante! ¡Papel! Vuelve a empezar. ¿Demasiado rojo? Continuará. No me doblaré. ¡Estoy contigo! Comencemos. ¿Te cortaron? ¿Desepareció? ¡Historia! ¡Doblégate! ¡Doblégare! ¡Brillar! ¡Friájense! ¡Enfréntame! ¡Momento! ¡Des! ¡Desdóblate! ¡Comienzo! ¡Ya! ¡Curadora! ¡Nuevo! ¡Ya! ¡A mí! ¡Jamás! ¡Mírame! ¡Per! ¡Esta! ¡Corte! ¡Cuidado! ¡Mi! ¡Mi! ¡Yo! ¡Mun! ¡Vuela! ¡Es! ¡Me! ¡Ah! ¡Chú! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por! ¡Dé! 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 ¡Chú! ¡Ja! ¡Dá! ¡Dá! ¡Ja! ¡Ja! ¡Dé! 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 ¡Dé!